Bueno, acá estamos preparándonos para la muestra el 13 de julio en la Casa de la Cultura. Están los chicos ensayando. En este momento estamos en clase. El viernes 13 de julio en la Casa de la Cultura. ¡Vamos Héctor! ¡Vamos! ¡Vamos! No importa, tenés que insistir, tenés que insistir. Nos hemos juntado para ver una película. Ahora justo estamos en la parte de los banchos con los burinos online. Está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Ella con su triste canto te acompaña. ¡Vamos! Hasta que en mis brazos cuente, recuerdo a mí. Si quieren irnos a ver a la muestra en la Casa de la Cultura, el día... ¡Cállate de boca, por favor! El día 13 de junio a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. ¿Escucharon, no? Usted no sabía nada. Junio, junio. No, de julio, de julio. Y así como mostramos el palillo roto, miren lo que acaba de pasar. Acá está el culpable del palillo roto. Ah, bueno, y lo que acaba de pasar ahora, acá está el culpable para que vean que ensayamos mucho. ¡Loco! Estos chicos que están acá van a tocar con otros chicos más y los alumnos de la Profedora y todo. Así que los esperamos en la muestra de Arjen en la Casa de la Cultura. Es viernes 13. Bueno, igual, nosotros los vamos a vencer. ¡Chau! ¿Qué? No, es viernes 13. Asolando te cantaré, soñando en regresar, recuérdame. No, pero, ahí... ¡Pinal! Pedal partido ¿Cuánto calza? 48 Quebró el pedal del bombo Menos mal que el profe casualmente Tiene otro, si no, no sé cómo hacíamos Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches Señoritas y señores Esta noche está aquí Es mi pasión, qué alegría Es la música, es mi lengua Y el mundo es mi familia Saluden por favor ¡Hola! 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 ¡Tres y! ¡Dos, tres! ¡No, no! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡No, no! ¡No! ¡No están con el metrónomo! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Un, dos! Un, dos, tres Y... ¡Vamos! No, esperen, esperen, vamos de vuelta Un, dos, tres ¡Vamos! 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 Parece que anoche te encontré en mis sueños No hace poco, te felicito, realmente te felicito de corazón porque tocas muy bien la guitarra, ¿sí? No hace poco, te felicito, realmente te felicito de corazón porque tocas muy bien la guitarra, ya que te felicito de corazón porque tocas muy bien la guitarra, pero no te felicito de corazón porque tocas muy bien la guitarra, como siempre te divertiste de estar hoy en día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!